Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo van? Un saludo. Mi nombre es Sebastián Hernández. Para los que ya me conocen, trader y analista profesional en alianza con TICMIL. Estamos dando esta serie de webinars educativos. Un saludo a David, que está siempre con nosotros, un alumno mío. Daniel Max, también amigo mío, que está muy interesado en estos temas. Qué bueno tenerlos por acá. Hoy con un tema súper importante, que es la noticia que tendremos mañana. El dato fundamental de la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, que recientemente cambió su presidente, su presidenta, perdón, que ahora es Christine Lagarde. Antes era Mario Draghi. Por acá un saludo a Marisela, desde North Carolina. Qué bueno que te conectes con nosotros. Sobra Jairo, que también está siempre con nosotros. Sandra Navarro, ya los estoy conociendo y me estoy aprendiendo. Quienes están conmigo en estas sesiones. Un saludo. Recuerden que esta semana yo doy los webinars de domingo a miércoles, pero esta semana voy con ustedes mañana también. Un saludo para Andrés Piñeros. ¿De dónde me saludan? Cuéntenme. Yo sé que tengo mucha audiencia colombiana, pero quisiera saber de qué otros países me saludan. Recuerden que estamos dando estos webinars por dos plataformas. Por GoToWebinar. Yo les puse el link. Y si quieren se los puedo volver a poner ahora al final de la presentación. Por si se quieren conectar, ahí también quedan las sesiones grabadas. Y nuevamente recordarles que estos webinars quedan en la página de YouTube de TICMIL. Ahí los pueden observar. Por acá me dicen que Buenos Aires, Argentina. Me dicen también que Neiva Huila. Ah, qué bueno. Súper, Andrés. Qué chévere. Bueno, entonces, desde Mérida, Venezuela. Qué bueno, domingo. Súper. Bien, entonces, nada, vamos a hablar. Hola, ustedes se han dado cuenta que los mercados han estado un poco volátiles. Después de la decisión de tipos de interés. Bueno, específicamente después de la conferencia que se da 30 minutos después de los tipos de interés. Todo se puso súper volátil. Ya lo revisamos al final de la presentación. Le damos una pequeña revisión. Miramos qué pasó con los activos, qué pasó con las hipótesis. Por ahí, si los que me siguieron ayer tomaron la recomendación de inversión del IBEX 35, se vio maravilloso. Ya lo revisamos, claro que sí. Y desde Argentina, Sandra. Qué chévere, Argentina. Vale, entonces, vamos a hablar de la decisión de tipos de interés que nos va a dar el Banco Central Europeo. Recuerden que el Banco Central Europeo, ah, bueno, desde México, Fernando. Súper. Bien, vamos a mirar entonces esto. Bueno, antes que nada, el aviso legal y riesgo. Operar con contratos por diferencia. CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos. Vale, y recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión ni tampoco es asesoramiento financiero. Muy importante tener eso en cuenta. Ahora sí podemos iniciar. Primero que todo, ¿qué es el Banco Central Europeo? Es el Banco Central de los países que componen la Unión Europea que tienen al euro como moneda. Eso es importante. Recordemos que en términos geopolíticos y demás, hay algunos países que no comparten la moneda euro. Sí, pero el Banco Central Europeo únicamente rige para aquellos que sí la comparten. Su sede está en Frankfurt, Alemania. Y está, fue presidido por Christine Lagarde, como les estaba comentando. Anteriormente estaba Mario Draghi, que era el anterior presidente del Banco Central Europeo. Hoy es una mujer, Christine Lagarde. Sus objetivos de política monetaria son exclusivos al tema inflacionario. Es decir, el Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, únicamente se concentra en temas de inflación. Mientras que la FED busca el objetivo de crecimiento económico, toma en cuenta las tasas de empleo, las tasas de desempleo, los problemas macroeconómicos de la nación. El Banco Central Europeo solamente tiene como un objetivo mantener una inflación, una tasa de inflación estable con su índice de precios al consumidor armonizado. ¿Listo? Por acá Julius, un saludo a Giovanni también. Listo. Entendido esto, quiero mostrarles entonces, quiero basar este webinar, no en tanto en una clase de economía, porque bueno, ustedes saben que esto es más que todo dirigido al trading, a las estrategias en particular. Y lo que hice fue tomar, recopilar todos los datos de la decisión de tipos de interés que se dieron a lo largo del año. Y mostrarles qué sucedió al momento de la publicación de la noticia en la moneda en el par de divisas euro contra dólar americano en el marco de una hora. Con el fin de que midamos no solamente la volatilidad que se presentó, sino también, muy importante, qué se puede esperar de la noticia que se nos avecina mañana a las 7.30, 7.45, creo que es AM hora Colombia. Entonces, como podemos ver en este rectángulo, yo les muestro lo que pasó en la decisión. Miren, antes de que se produjera el dato en octubre, aparece una vela de rango amplio verde. Esto es normal, la especulación de aquellos que operan con fundamentales es sencillamente predecir el dato. Entonces, se empezó a subir el activo y cuando se publican los tipos de interés y luego se hace la rueda de prensa, empieza a caer el activo de una manera increíble. Miren cómo esta vela absorbe por completo toda la presión compradora y los vendedores toman dominio parcial del mercado. Esto fue el último dato antes del de mañana, eso fue en octubre. Y pues ese dato, como pueden ver, sufrió esta reacción. Ahora, nosotros como técnicos tenemos que tener en cuenta que estas noticias nos pueden favorecer a nuestro análisis siempre y cuando vayan acompañadas de la tendencia general del activo. Sabemos de antemano, porque lo hemos visto en varias revisiones, que el euro tiene una tendencia bajista en múltiples temporalidades. Es decir, en el marco mensual, en el marco semanal y en el marco diario, nos encontramos con una tendencia absolutamente bajista que tiende a seguir. Bueno, ahora lo revisamos porque hoy, en el corto plazo, pues la noticia afectó mucho esa dirección. Pero entonces, ¿esto qué significa? Y lo vamos a ver más adelante. En algunas situaciones en particular, nosotros podremos encontrar oportunidades técnicas que se apalanquen, por decirlo de alguna forma, o se, perdón, más bien sería que se impulsen debido al efecto fundamental. En este caso, pues no fue la situación porque no se presentaron en ese momento, en octubre, un patrón técnico bajista que me permitiera operarlo, pero ya vamos a ver entonces en la otra recopilación dónde sí se presentó. Miren esto. Esta fue los tipos de interés de septiembre. Miren lo que pasó en los tipos de interés. El activo empieza a subir, entonces permítanme, pongo acá la herramienta de dibujo y les muestro entonces exactamente qué fue lo que pasó. Entonces, el activo empieza a subir, perdón, empieza a subir, hace esa supercola que lo que muestra es volatilidad en el activo, esta cola lo único que nos está mostrando es volatilidad. Posteriormente, como la noticia se da a las 2 de la tarde, media hora después ocurre la reunión en la que se discute el por qué se tomó la decisión y lo que vendrá posterior a la decisión de tipos de interés. Miren lo que sucede. Empieza a aparecer una vela de rango amplio, la presión ofertante se toma del mercado y me impide completamente plantear una operación técnica. Por acá nos pregunta David, ¿eso es un marco de una hora? Correcto. Todos los marcos que vamos a ver son de una hora. Entonces, algo muy curioso con los tipos de interés del euro y las reuniones y demás es que después de que se presenta esa supervela roja, inmediatamente aparece una vela verde que lo absorbe completamente y cambia momentáneamente la tendencia para luego romper una resistencia y demás. Recordemos que estos datos fundamentales y macroeconómicos retroactivos que ya tienen, digamos, una especulación ampliamente dada no me muestran una tendencia ni en el mediano ni en el largo plazo sino únicamente en el corto plazo. Esto quiere decir que la volatilidad se da únicamente en el corto plazo en marcos de una hora, marcos de 30 minutos, marcos de 15 minutos, etc. Pero si yo me voy a un marco semanal yo no puedo predecir la volatilidad con base en una noticia tan básica como lo es esto. ¿Dónde podría predecirlo? Y lo habíamos evaluado un poco en webinars anteriores cuando veo las encuestas de sentimiento, las encuestas de mercado donde ya yo tengo en cuenta lo que va a pasar con el mercado a lo largo del año. Por ejemplo, en el caso del euro, el índice SIU de confianza inversora es muy, pero muy relevante para tomar en cuenta estas decisiones a largo plazo en los activos. ¿Vale? Entonces, esto, ¿con qué fin les muestro esto? Con el fin de decirles tomar una decisión mañana durante las tasas de interés es muy peligroso, es muy riesgoso porque miren lo que pasa. Aquí cualquiera, el que hubiera entrado a comprar o el que hubiera entrado a vender, lo saca. Porque si yo entré a comprar esta cosa, esto duró segundos. Si yo tuviera un mercado en vivo y les mostrara esto, esto no dura nada. Entonces, una posición de compra no se me compra donde yo quiero y no se me vende donde yo quiero. Bien, ahora, lo que sí pueden hacer las noticias, y esto lo hemos hablado también en anteriores webinars, es mostrarme el camino que pueden tomar los activos posteriormente. Si recuerdan, en un webinar, no fue el anterior, sino el del lunes, el del lunes, decíamos que estábamos muy pendientes de esperar la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, porque con base en eso podían los activos tomar una dirección particular. Algunos necesitaban corregir el precio, algunos otros necesitaban caer un poco. Bueno, eso no pasó. Pasó todo lo contrario, y bueno, ya lo revisamos en particular. Por acá me dicen que el audio está molestando. Es que, ¿saben una cosa? Cuando, no sé, pero cuando abren desde el celular, me dicen lo mismo, que el audio molesta, pero no sé por qué es. Pero acá me dicen que el audio, que escuchan bien. No sé. Cristian, te recomiendo, si puedes, unos audífonos o algo, porque generalmente ocurre esto, que me dicen que el audio molesta. ¿Vale? Entonces, esto fue la decisión de tipos de interés en septiembre. Cualquier hipótesis que hubiera tenido en el mercado hubiera resultado negativa, porque si hubiera entrado a comprar, me saca, y si hubiera entrado a vender, inmediatamente, pues, el activo se va al alza. Miremos otra situación. En julio, estamos... Yo hice una recopilación de todo el año. O sea, vamos desde octubre hasta inero. En julio, ¿dónde se presentó la decisión de tipos de interés? En esta zona. Bueno, acá, se da los tipos de interés. En ese momento salieron del 0%. La tasa no varió, se mantuvo estable. Y posteriormente, miren cómo aparece entonces esta gran volatilidad de velas. Bien. Y después de eso, empieza a caer el activo. Entonces, dígame una cosa. ¿Uno cómo puede plantear un objetivo de toma de beneficios, o incluso de ejecución de inversiones con esa volatilidad? Resultaría bastante, pero bastante complejo. Por ese motivo, yo lo que debería hacer es simplemente esperar a que pase la volatilidad y buscar una tendencia de mercado en ciclos de mercado. Por ejemplo, miren que aquí se mantuvo supremamente lateral hasta esta zona y no me dijo nada. En el corto plazo, simplemente fue una volatilidad pasajera, una volatilidad rápida, que mantuvo al activo en un equilibrio general que no me permite abrir ninguna negociación. Y con esto, vuelvo y les ratifico. La mejor manera de analizar el mercado, y esto se los digo no solo con base en mi experiencia, sino con base en lo que dicen los grandes operadores, no solo de Forex, sino de acciones y mercado bursátil, como futuros, opciones y demás, es el precio limpio, el price action. Siempre va a ser lo mejor. Interpretar el gráfico basado en patrones técnicos va a ser mucho mejor que, por ejemplo, lo vas a armar únicamente en indicadores, como muchos traders lo hacen. Por acá Daniel Max me dice que el audio está sin problema y esto es desde celular. Bueno, entonces no sé. Bueno, acá Alberto está por ahí hablando con Junius. Listo. Bien, eso entonces fue otra decisión. Aquí quiero mostrarles una que ocurrió en junio, que esta sí tuvo un efecto muy particular. Esta decisión de tipos de interés en junio. Ay, perdón. Qué pena con ustedes. Ya. Volvamos entonces a la gráfica, la de junio. Y les muestro lo que pasó. La decisión de tipos de interés se dio exactamente en esta zona. Acá les muestro. Esta fue la zona. Miren lo mismo. O sea, el euro tiene un patrón muy marcado en cuanto a los tipos de interés y es que siempre tiende a hacer estas colas de piso. O sea, el activo empieza a caer después de la publicación. Sí. Empieza a bajar. Posteriormente entra la presión compradora y lo inclinan nuevamente a subir o a bajar. En este caso en particular, pues, tuvo una gran subida. Esto fue en junio del 2019. Después de esa gran subida, el mercado sí continuó con una tendencia alcista debido a que aparecieron más fundamentales distintos a los de un banco central. ¿Sí? Tipos de PIB, tasas de empleo y desempleo, etcétera, etcétera. Después de toda esta subida, se las voy a subrayar acá, a enmarcar, mejor dicho. Miren lo que pasa. El activo empieza a corregir, o sea, pasa el momento de volatilidad y posteriormente inicia una tendencia alcista. Si yo de antemano sé que el euro es bajista en múltiples marcos de tiempo, no debería haber negociado esa tendencia por más de que hubiera dado una buena operación. Ahí es donde yo me convierto en un buen o en un mal trader. Un buen trader es aquel que dice, si el mercado es bajista y mis hipótesis van a la baja, debo seguir las hipótesis que estoy planteando. Pero, si yo por el contrario digo, no, ok, la noticia me mostró esto y yo simplemente me voy a ir a comprar por la presión que tenga el fundamental, ahí es cuando mi trading empieza a fallar. Y por una o dos operaciones que tenga bien, puedo sacrificar todas las operaciones que vaya a tener a lo largo del mes, a lo largo del semestre, dependiendo de cómo mida mis objetivos, si lo hago de manera mensual, trimestral, semestral, anual, como sea. Bien, entonces, lo mismo. En esta situación en particular, el euro siempre empieza a ser una volatilidad que, claro, uno dice, no, esto primero es una vela de rango amplio bajista y posteriormente forma la cola y aparece una vela de rango amplio verde que lo desorienta a uno completamente. ¿Listo? Sigamos entonces. Aquí tenemos a las 2.30 en el tipo de interés del Banco Central Europeo en abril. Miren cómo se marca ese patrón. Cola de techo, o sea, empieza a subir, se da la conferencia 30 minutos después y el activo empieza a caer. Posteriormente, se neutraliza y la demanda empieza a tomar sentido, empieza a apoderarse del mercado, lo hace subir un poco y lo mantiene estable. En ninguna de las situaciones anteriormente vistas, digamos, hay una situación que yo diga me hubiera permitido entrar a negociar el activo. La vamos a ver más adelante, pero hasta ahora lo que les quiero mostrar es que lo que podemos esperar para mañana con esta decisión de tipos de interés es este tipo de volatilidades. Una cola de techo o una cola de piso y que el activo siga, ya sea su rumbo alcista o su rumbo bajista, sin continuar con su tendencia marcada general de mercado. Miremos un ejemplo donde sí se presentó técnicamente un patrón operativo que con un impulso fundamental llegó a una zona objetiva. Como podemos ver, esto es una consolidación bajista en el marco de una hora. Estábamos viendo los tipos de interés en marzo. Esta consolidación es lo que llamamos una famosa B, un patrón de continuación bajista, una corrección en tiempo. Cuando se rompe la corrección en tiempo, se hace antes de la noticia, es decir, en especulación pre-noticia, pre-fundamental. Posterior a la ruptura, el activo entra en una etapa de desarrollo increíble impulsado por la decisión de tipos de interés que se tomó en aquel entonces, en marzo de 2019. ¿Qué hubiera podido hacer yo entonces? Abrir una posición de venta en esta zona, una entrada, con un stop loss protectivo en esta zona y esperar que el fundamental me apoye mi decisión técnica basada en la tendencia del activo. Esa es la única manera en la que yo recomendaría operar este tipo de activos cuando hay una noticia de alto impacto. En este caso, decisión de tipos de interés. Esta sería la única forma. Yo hago un análisis técnico, entro en la noticia, trazo un Fibonacci, ya saben ustedes que lo trazamos únicamente midiendo la relación riesgo-beneficio, y me hubiera llevado una gran porción de la gráfica impulsado por un tema fundamental. Otra situación sería haber entrado, no sé, digamos en esta zona, digamos que esto hubiera sido un patrón técnico, no lo sé, porque no tengo información completa del gráfico, pero haber entrado por acá y esperar a que el desarrollo me hubiera llegado hasta acá, lo cual habría durado. Esto es normal, cuando hay lateralidades antes de la noticia es muy normal, porque el mercado está muy indeciso, no sabe si comprar, si vender, y están esperando a la especulación directa de la noticia. Bien, posteriormente pasa esto y yo ya estoy en una operación técnica donde tengo menos riesgo de correr el desliz de precio, es decir, que se me corra mi entrada, mi punto de stop, o incluso mi punto de take profit, y posteriormente el activo cae de manera muy benéfica y me sirve como operación técnica impulsada por un fundamental. Creo que es la única situación en la que yo personalmente, como trader, me arriesgaría a entrar en un fundamental. Bien, vámonos al último dato que tenemos de este año, que fue en enero. Miren esta volatilidad y miren este patrón tan repetitivo. Cola de piso, vela de rango amplio, pasa la noticia, pasa la volatilidad y los ofertantes lo bajan y después aparece una súper subida en rally, un movimiento extendido en velas al alza que desestabiliza todo lo que ocurrió. Entonces, en conclusión, podemos decir que el euro, cuando tiene este tipo de noticia, cuando estamos ante tipos de interés del Banco Central Europeo, suele hacer este tipo de patrones que no me sirven de nada. En algunas ocasiones, me da alguna oportunidad bajista, pero eso pasa muy remotamente. Y como veremos ahora en el gráfico actual, no está ocurriendo algo que me permita continuar con la tendencia general. Entonces, recomendación y conclusión para este tema en particular, no entrar en momento de fundamentales, específicamente, cuando estamos viendo tipos de interés. Aquí me dice David, por lo que se ve, son varias horas exactamente. ¿Qué pasa? Antes de la noticia, entra este tipo de especulación, cola de piso, cola de techo. Estos son simples velas de volatilidad. Esta es la noticia. Eso es a las 2 de la tarde. A las 2 y media, entonces, habla, en ese momento habló Draghi, pum, se corre. Esto es lo que, digamos, el mercado empieza a mostrar después de la noticia. Vela de rango amplio. Y después, ya que pasa la volatilidad 100%, entran los ofertantes. Esto ya, digamos, que es una subida técnica, por más de que haya sido un rally. O bueno, no sé si haya obedecido algún efecto fundamental, pero pareciera que es técnico. ¿Listo? Entonces, ya habiendo analizado esto, podemos, uno, bueno, antes que nada, les quería mostrar, entonces, los que estuvieron ayer conmigo. Yo les dije, les planteé una operación alcista en el IBEX 35, basada en el desarrollo del mínimo mayor del marco diario. Y ya les muestro, entonces, dónde se dio la operación. Como pueden ver, en esta zona, se presentó la formación de un mínimo mayor, que fue el tema que vimos ayer, para los que no estuvieron, de pronto, hasta ahora se conectan, queda en la página de YouTube de TICMIL, vimos mínimos mayores, que son patrones de continuación al sistema. Se hace la corrección en precio ordenada y posteriormente, en la etapa de formación, entra el desarrollo y se pudo operar de esta forma, hasta el momento, llegó casi que a una relación riesgo-beneficio de 3 a 1, es decir, tres veces el riesgo asumido, pero, en estos momentos, está haciendo un nuevo pívoto, un nuevo mínimo mayor, que tiene mucho espacio de subida. Si nosotros miramos la fluidez del activo, miren que, ah, ok, es que acá no lo tengo. Permítanme, me voy al marco, diario y guardo la plantilla para mostrarles exactamente la fluidez que tiene de subida, porque sigue teniendo fluidez. Este tipo de activos, miren que, hoy no sufrieron mucha volatilidad con respecto a la noticia, entonces, no hay problema en operarlos. Ay, se me borró el Fiborash, pero no importa. Lo volvemos a atrasar acá. Listo. Tiene espacio hasta el 3.5 a 1, más o menos, sí, más o menos, tiene un poquito más. Hoy unos alumnos me preguntaban que si yo podía operar este mínimo mayor que se está presentando en esa zona. Yo les respondía que no es la mejor decisión, ¿vale? Sencillamente porque, si bien el activo puede seguir subiendo, no tiene tanta fluidez, es decir, en esa resistencia probablemente se detenga. Ahora, si yo miro el marco semanal, sí tiene mucha fluidez, pero como trader intradía tengo que basarme en el diario. ¿Se podría volver a operar si hace pivot? Por acá me pregunta, ok, entonces, ya va dependiendo, hay dos factores importantes. El primero es que hay un movimiento extendido en velas, hay muchas velas alcistas, el activo está muy vertical y eso podría fallar. Ahora, como la tendencia está tan alcista, si yo pongo un Fibonacci acá, dos, la relación riesgo-beneficio que yo siempre busco para mis operaciones tiene que superar el 2 a 1. La siguiente resistencia que es la sobra de los 9,450 con 73, está muy cercana. Entonces, no sé, yo la verdad creo que la operación ya se dio acá, este sería otro patrón operativo, lo veo alcista, pero yo personalmente no tomaría la decisión de entrar porque la resistencia está muy cercana y no me da la relación riesgo-beneficio y también por la extensión en velas. Lastimosamente, ayer se dio ese pivot, creo que ahora como 4 de la mañana ahora Colombia, plena sesión europea y bueno, se desarrolló de manera excelente. Ya va en la decisión de cada uno si, pues, ¿qué le pasó? Si entra o no buscando el poco espacio que le queda. Ahora, la otra opción es que, miren que la resistencia del marco diario que tiene es siempre fuerte, si la llegase a romper, si hiciera un breakout en ese nivel, podríamos pensar entonces en nuevas operaciones alcistas. Hola, Álvarez, ¿cómo cargo la plantilla? Entonces, mira, vale, realmente lo muestro en el acá. Seleccionas entonces la plantilla, le pones el marco de tiempo, yo la hago desde el mensual hasta el de una hora, mensual va a la izquierda, acá, ah, ok, ya, creo que ya sé qué es lo que me estabas preguntando. Entonces, por ejemplo, trazas esta resistencia, le das click derecho, plantilla, guardar plantilla, la guardas en donde quieras, por ejemplo, yo la guardo acá en este perfil que se llama ADX, que yo no lo uso, y cuando la cargo, entonces, mira cómo se carga, plantilla, y acá aparece el ADX, ahí, ya queda cargada con los soportes y resistencias, bueno, las líneas que le hayas trazado en la anterior y con eso no te toca entonces repetir el proceso de trazar los soportes en los diferentes marcos de tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, les quería mostrar esa operación, creo que todas las semanas les doy un activo que a mí en lo personal me gusta, se han dado casi siempre todos los que mencionamos, bueno, no todos, sino algunos de los que mencionamos, en este caso se dio particularmente el IBEX 35, un saludo por acá Judith que está llegando, bien, ahora sí, revisemos el tema de las hipótesis que teníamos para los activos, y vamos viendo si se cumplieron, si no se cumplieron, yo les decía que el euro en el nivel de resistencia del marco diario, es decir, en esta zona, yo lo veía acá con muchas posibilidades de caer porque estábamos ante una resistencia que se tocó muchas veces y pensé que el fundamental lo iba a impulsar a la baja, lastimosamente no fue así, recuerden que eso es un negocio de probabilidades, no fue así, entonces, hay dos opciones, que yo hubiera entrado a venderlo y me hubiera sacado el stop loss o mi forma de hacer trading que es esperar una confirmación que se impredía y por eso no entramos, nuestra hipótesis falló pero no perdimos dinero, que es finalmente lo que a todos nos concierne, o sea, yo quiero, bueno, no es tan grave que me falle una hipótesis desde que yo no tenga dinero adentro, si me falla ya con ese stop loss, pues las cosas sí se empiezan a complicar un poco. Ahora, como el euro se dañó, es decir, su patrón técnico ya no funciona, mucha gente pensará, no, listo, pues entonces vamos a comprar euro porque el euro está muy alcista y vamos a perseguir el precio. Recuerden algo, en el marco semanal se está enfrentando a una fuerte resistencia y esto no deja de ser un patrón bajista dentro de una tendencia bajista, ¿vale? El hecho de que una noticia haya impulsado el precio a subir no quiere decir que la tendencia haya cambiado en lo más mínimo. Mi opinión para el euro es que hay que esperar uno, la noticia de mañana en cuanto a la decisión de tipos de interés y ver cómo finaliza la semana para ver si la próxima nos arroja alguna operación. Ya esta semana dio una muy buena operación que fue un activo el IBEX 35 y ustedes tienen que aprender algo, ya sea que estén iniciando, ya sea que vayan en un punto intermedio o avanzado. La mejor forma de analizar y de operar los mercados financieros en mi opinión es operar máximo dos o tres veces a la semana. Hay mucha gente que le gusta operar todos los días. Yo también fui de esos que me gustaba que el lunes una operación, martes otra operación, incluso dos operaciones al día, tres operaciones al día y me di cuenta que el rendimiento no depende de las operaciones sino de la relación riesgo-beneficio de las mismas. Por acá me dice Judith que el mensual es un bonito máximo menor, correcto, es un máximo menor que se puede desarrollar y donde se desarrolla pues tendremos semanas de ventas en el euro. Por eso tenemos que esperar. A mí me gusta siempre tener confirmación y pues bueno, aquí estamos hablando ante mucho un público y yo sé que muchos de ustedes ya tienen un conocimiento avanzado, no me voy a arriesgar a decirles, oigan, es que el euro está, hay muchos traders que dicen, ah, ok, Naspers, es que ha aparecido una vela de rango amplio, compremos. Eso no está bien, ¿listo? Calidad, no cantidad de operaciones, muy bien. Aquí solo me sale tu apellido, Medina, pero no sé si es que tú solo escribiste Medina, pero así es, calidad de la operación. Si yo tengo, si yo hago dos operaciones al mes, pero tengo muy buena relación riesgo-beneficio, créanme que voy a ser un trader rentable. Por ejemplo, este mes, creo que solamente se ha dado esa operación en el IBEX. ¿David? Ah, ok, es que acá me aparecía Medina, qué pena de ir. Ahora sí me aparece a ver Ricardo. Listo, entonces, para que tengan muy en cuenta esto, ¿vale? Vámonos a ver, ah, bueno, a las 7 de la noche hubo, hace poquito hubo decisión en el Parlamento de elecciones en la Libra. Vamos a ver qué pasó, pues por lo que estoy viendo no pasó mucho, ¿no? No pasó nada, la verdad, pensé que iba a haber una vela de rango amplio en el marco de una hora, volatilidad. Bueno, en la Libra lo que yo quería era que el activo, es que hizo todo lo contrario de lo que yo quería, pero bueno, no importa. Yo quería que el activo cayera, corrigiera en precio y hiciera lo que llamamos un patrón de throwback, que es el primer mínimo mayor después de hacer un breakout. Si hacía esto, yo les decía, el activo es super bullish y me encantaría comprarlo, lastimosamente no lo hizo, efecto es el fundamental, ¿qué hacemos? El mercado hace lo que quiere, sencillamente se dañó la hipótesis, no crean que a mí, a mí esto me genera estrés porque yo digo, va, si el activo hubiera caído en precio, hubiera estado listo para operarse la otra semana. No fue así, ¿qué hago? Pues esperar a que vuelva y caiga o a que corrija. ¿Se va a demorar? Puede que se demore mucho tiempo, muchos días, muchas semanas, pero finalmente tenemos que esperar a que el activo corrija un poco. No podemos seguir buscando operaciones al alza porque miren que ya los niveles de sobrecompra son exagerados en un marco como el de H4 e incluso en el marco de una hora y la verticalidad del marco diario ya empieza a preocupar. Entonces, lo mejor en estos momentos para mí es esperar, es tener paciencia, revisar con mucha precaución el mercado y con base en eso, mirar las próximas semanas que la verdad yo creo que operativas, la próxima semana ya baja mucho la liquidez porque ya la próxima semana es 16 lunes. Sí, o sea, ya las operaciones tienen que ser con una relación riesgo-beneficio de 2 a 1 con mucho cuidado en cuanto a la gerencia de posiciones porque acuérdense que la liquidez empieza a caer, empiezan las lateralidades y pues empieza todo a volverse un 8. Ahora, en australiano yo les decía que mi hipótesis era que esta línea de tendencia la iba a resistir y la iba a hacer retroceder, pues se dañó completamente, aparece una super vela de rango amplio que no solo rompe con línea de tendencia sino que rompe con resistencia. El problema, cuando hay un breakout de línea de tendencia y de resistencia por una vela de rango amplio es que eso es un tema fundamental, no es técnico, es decir, en cualquier momento esa vela puede que corrija y se caiga por debajo nuevamente de la línea de tendencia. Ahora, puede ser que efectivamente haya cambiado la tendencia, pero yo no me puedo basar en un marco diario para afirmar eso. Miren que si yo me voy al marco semanal, la línea de tendencia y la resistencia me están diciendo que esto sigue siendo un máximo menor que es un patrón de continuación bajista. Siempre presten mucha más atención a los marcos como mensual y semanal que al marco diario. El marco diario es el marco preferido para los operadores tipo swing y tipo intradía, pero para ejecutar las operaciones en la descomposición en H4 y H1. Para efectos de análisis de tendencia, me parece que el mensual y el semanal son los más relevantes para cualquier tipo de activo financiero en cualquier tipo de mercado. ¿Listo? Entonces, en este caso, esto me sigue mostrando que un acercamiento a la línea de tendencia podría ser bajista. No voy a ser tan irresponsable de ver que el activo está siendo supremamente bullish como para irme a vender, pero sí me dice, oiga, espere porque en cualquier momento esta semana o la otra, yo creería que ya la otra, me da un patrón de venta y puedo continuar a una tendencia bearish que es su tendencia principal. ¿Listo? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto con el australiano. Hay muchos traders que les darían la hipótesis de, ok, rompió en el diario, vayan a comprar. Problemas, miren la verticalidad que tiene. Cuando un activo entra en este tipo de verticalidad, la probabilidad me dice que va a corregir en tiempo, es decir, va a hacer velas supremamente laterales y entrar en una etapa a tres de mercado. ¿Listo? Sean muy cuidadosos a la hora de operar. Por favor, yo siempre, hay mucha gente que me dice, pero es que yo porque soy cuidadoso y es que yo tengo una cuenta pequeña si la quiemo no me importa. Pues, yo pienso que uno, y te los digo porque yo viví de este mercado, o sea, exclusivamente de Forex, yo viví unos casi tres años solamente dedicándome a operar y les hablo con base en mi experiencia. O sea, no hablo como si hay que en la cuenta, sino siempre me enfoco en que tomen esto como un negocio rentable. El dólar australiano, esperarlo, creo que de aquí al análisis que le hagamos a todas las divisas va a ser lo mismo, esperar, esperar, esperar. Aquí, lo mismo, estábamos esperando que pasara esto que era muy similar a lo que queríamos con la libra y era que el activo corrigiera un poco. Ay, perdón. Corrigiera un poco hasta el soporte, incluso, si tocaba la unión de la línea de tendencia, hubiera sido también muy benéfico. No lo hizo. ¿Qué hacemos? Nada, pues esperar. O sea, el hecho de que esté tan alcista no significa que tenga que entrar a negociarlo. Lo mejor es esperar. Ahora, ¿por qué les digo que esperemos? Ustedes acá en este marco me dicen, ok, señor Sebastián, esto está súper bullish, pero si yo me voy al marco mensual, miren lo que está pasando. Esto no deja de ser un máximo menor que está en etapa de formación y que en cualquier momento entra en etapa de desarrollo y empieza a caer buscando el siguiente nivel de soporte. ¿Vale? Tengan muy en cuenta que eso puede pasar y si buscas el nivel de soporte, entonces cualquier entrada en largo me va a perjudicar. Por eso, necesito tener un poco de paciencia. Los que son pacientes, yo les recomendaría, esperemos a que finalice diciembre, esperemos a que pase toda esta volatilidad, también la primera semana de enero es muy, muy, ya vemos, muy lateral el mercado, no tiene casi efectos, la liquidez cae a niveles mínimos y en enero ya podemos plantear operaciones de mucha más calidad con base en lo que hayan hecho los activos. ¿Listo? Por ejemplo, para activos como el dólar neozelandés. Hipótesis, esperar. El dólar canadiense, miren cómo esto, lo mismo, yo aquí pretendía que en esta zona mi hipótesis era que antes de que apareciera esa supervela de rango amplio, yo les decía que yo quería que el activo subiera hasta esta zona. Espérenme, borro esto acá y ya, ahora sí. Yo quería que el activo desarrollara esa formación en P de corrección en tiempo y se fuera al alza. No pasó porque la noticia dañó absolutamente todo. Y eso a mí a veces de verdad me molesta mucho que los fundamentales hagan esto porque dañan los patrones técnicos que tanto tiempo se demoran en dar. Pero, finalmente ocurre. En estos momentos yo tampoco puedo tener la hipótesis de irme a vender sencillamente porque en el marco semanal el activo sigue haciendo la formación de un mínimo mayor. Esto sigue siendo un mínimo mayor. Cola de piso que falla por fundamentales no por datos técnicos. Esa cola de piso debe haber impulsado al activo al alza como lo hemos visto en un webinar de colas de piso. Falló pero esto sigue siendo un mínimo mayor en corrección en precio ordenada que en cualquier momento se va al alza. ¿Vale? Por eso yo no puedo entrar a vender. Por acá me dice Kevin en ese marco mensual para ese canal pero en en este activo o creo que estabas hablando del neozelandés me confirmas porfa si estabas hablando de del canadiense o de creo que era el neozelandés. Pero bueno finalmente entonces canadiense lo mismo esperar yo esperaría a tener un patrón alcista en el marco diario lo que les digo eso se va a demorar pero Sebastián tres años en Forex y ahora ¿qué otra actividad te dedicas fuera de Forex? Bueno yo tengo varios negocios también exporto aguacates tengo tengo varias cosas pero fueron o sea desde que yo yo inicié realmente operando en conjunto Forex y Futuros y eso fue más o menos en el 2017 sí más o menos 2017 y viví de eso o sea no me dedicaba a nada más solamente operaba en el anterior o sea en el neozelandés vale esperan ya lo miramos un canal bueno yo casi no uso el tema de los canales pero sí podría ser yo ya ya ni me acuerdo la verdad si te soy sincero como es que se trazan los canales es una cosa así la verdad casi nunca los utilizo no es no está como dentro de mi estrategia pero creo que sí listo entonces canadiense igual el único activo que hoy discutíamos con 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 Judith que por ahí se conectó Judith si estás por ahí si no te has ido es el YEN en el YEN si veo una oportunidad bajista muy interesante y les quiero mostrar el porqué en descomposición de múltiples marcos de tiempo si yo entro al marco mensual tengo bueno esta línea de tendencia esto está mal voy a trazar las líneas como son tengo una línea de tendencia principal acá uno dos tres picos que me dan el trazo de una línea de tendencia recordemos que la línea de tendencia tiene que ser cercana a los 45 grados para que funcione esto me está diciendo que el activo entonces es bajista por más de que haya tenido esta gran subida tendencia en el mensual parece que tiene y tiene mucho espacio de caída bueno acá me pasó me faltó trazarle un soporte precisamente en esta zona este pico está súper importante pero bueno creo que lo puede romper fácilmente no creo que le vaya a costar mucho trabajo si me voy al marco semanal miren lo que tengo esa línea de tendencia se está tocando y está apareciendo el patrón técnico bajista que me que sería el shake out aquí lo tenemos si se acuerdan lo vimos en un webinar vela envolvente una vela de rango amplio bajista que envuelve una vela de rango amplio alcista y podría estarme diciendo que después de este acercamiento a la línea de tendencia pues el activo entonces podría empezar a caer en precio hasta donde hasta su siguiente nivel de soporte vale esta es la hipótesis digamos en los marcos mayores de la libra ya saben que nosotros no operamos marcos mayores que hacemos nos vamos al marco diario y aquí es donde las cosas se ponen bien interesantes hay una ruptura de una muy buena línea de tendencia principal porque recuerden que esta línea mire todos los valles que une 1, 2, 3 hace una ruptura y está haciendo una formación en B esto no deja de ser entonces una formación en B que desarrollase el espacio de caída hasta esta zona de soporte e incluso podría vulnerarlo y ya buscar unas zonas más específicas bien el activo se ve súper bajista en H4 miren como empezó a caer ya le queda un poquito fluidez miremoslo en H1 bueno es que en H1 ya dio el patrón mirenlo acá está como en Yen pues estamos en su sesión asiática esta habría sido la operación ya estaríamos entrando a vender el activo estaríamos entrando a venderlo no sé yo creo que hay un poco de sobreventa no es no es mucha la verdad está un poquito alejado no soy fan de entrar a mercado esta sería una situación que me permitiría a mí decir puedo entrar a mercado pero yo no lo hago en mi plan de trading específico que no por acá pregunta Miguel Juárez y como es tu rentabilidad ahora en el trading pues Miguel yo sigo invirtiendo en el mercado obviamente creo que incluso lo analizo antes más que cuando solo me dedicaba a esto creo que el trading precisamente permite eso uno prestarle atención a varios negocios y al trading al tiempo y lo que te digo yo opero poco pero siempre busco muy buena relación riesgo beneficio lo que generalmente da una muy buena rentabilidad bien esta sería creo que ya la operación es Yen entonces lo que les digo se estaría ejecutando tiene muy buen espacio hasta un 6 a 1 de caída lo veo muy muy bajista no le entro a mercado yo esperaría otro patrón o no sé si se vaya a ir ya pero me parece que esa esa hipótesis la voy a dejar marcada esperen me borro esto y la dejo marcada en la otra plantilla y mañana que tenemos un webinar miramos a ver qué pasó bueno primero que todo tengo que ver los fundamentales del Yen permítanme a ver si yo tengo por acá el calendario no no lo tengo pero bueno ahorita lo miramos a ver porque no sé creo que no tiene fundamentales marquemos acá la entrada con el stop loss y mañana revisamos a ver qué pasó recuerden que no estamos entrando o sea no entramos a la operación porque ya se dio yo no soy fan de entrar a mercado pero es una hipótesis que me parece se puede desarrollar con base en la tendencia que tiene el activo bien esperenme un momento revisamos acá el calendario económico se los voy a poner también para los que quieran yo uso el de el de FX Street me parece que es muy bueno miramos a ver qué noticias hay para el Yen porque esto es súper importante entonces siempre pongo impacto únicamente en impacto alto ok bueno hubo elecciones euro franco euro no no hay nada no hay nada que afecte al Yen o sea no debemos preocuparnos por noticias al menos que estén ya anticipadas entonces me parece que esta operación debería desarrollarse Alberto claro que sí voy a subirle el volumen me confirman porfa si están tengo el micrófono acá súper pegado no sé por qué alguna gente no escucha bien no sé si es un problema del dispositivo porque otros me dicen que escucha súper bien pero bueno igual voy a hablar un poco más fuerte vale entonces el Yen miren que ya tenemos una hipótesis bajista por acá me están diciendo lo otro es esperar máximo menor o B por debajo del soporte del patrón del diario ah ok sí claro si hiciera eso sería excelente pero ya sería para la otra semana esta semana me parece que esa podría ser la operación o lo que está diciendo Judith que también es muy muy viable que sería que esperáramos el breakout y obviamente tendríamos una fluidez muy pero muy interesante pero pues no sabemos si lo vaya a hacer esta semana o la otra o si llega a finales el franco por su parte también dio un patrón bajista increíble lo que pasa es que yo no me confié por el sencillo hecho de que había una noticia la de la Fed y yo dije no no va a pasar pero sí se dio hizo el máximo menor entonces los voy a detallar acá donde lo hizo acá en azul este fue la corrección en precio el máximo menor pivot mayor bajista LH como le quieran llamar pivot mayor alcista perdón perdón ¿qué? pivot mayor bajista lo siento acá la corrección en precio y se desarrolló si nosotros la miramos cómo se pudo haber dado en H4 creo que en H1 fue la operación yo la estaba viendo por acá sí más o menos habría sido en esta formación en B que se dio una operación más o menos así y una muy buena relación riesgo-beneficio yo no la operé aquí es donde entramos al tema del impulso fundamental un patrón técnico bajista después de una ruptura de línea de tendencia en el marco diario y una formación en B que es un patrón de continuación a la baja que se desarrolló muy bien ahora yo no le creía mucho porque mi hipótesis en las noticias era que el dólar subiera sí me equivoqué no pasó eso pero bueno por eso no lo aunque sí si ya Sandra me dice que está escuchando un poco bajo entonces ahora sí voy a hablar un poco más duro porque ya espérenme le subo un poco el volumen listo ya le subí mucho más el volumen acá me dice Kevin Javier Robles solo das clases aquí en TICMIL yo también doy clases particulares pero bueno no creo que no estoy permitido para hablar de eso acá en TICMIL Sebastián en Investing hay dos noticias bastante fuertes que seguro le dan mucha más fuerza ah bueno espérame miramos porque eso ese es el problema de los calendarios en algunos en algunos aparece la noticia y en otros no entonces ya miramos Investing y revisamos a ver espérame horario económico Investing porque si me ha pasado que en un lado me aparece y en otro no aparece eso pues bueno no está saliendo solo en inglés ahora miramos a ver que si de pronto es un error de FX Street aunque FX Street casi nunca me vaya pero bueno en filtros pongámosle únicamente noticias de alto impacto tres toros a ver esta semana miércoles jueves euro ah ok sí ah ok tankan large manufacturers tankan sí y es un es muy raro que no me lo muestre en FX Street porque es un un indicador macroeconómico adelantado las encuestas de sentimiento la tankan y eso es súper importante para no solo no tanto para el yen bueno sí sí es importante para el yen pero mucho para su índice bursátil que sería el Nikkei 2.25 a las 6.50 bueno lo bueno es que es mañana tenemos toda la sesión europea para que el activo caiga toda la sesión americana para que también caiga y si las los fundamentales se alinean pues habría el impulso del que estábamos hablando muchas gracias Edwin si no me dices no lo hubiera no me hubiera fijado bien Franco pues presentó esa oportunidad no les voy no tengo por qué ser deshonesto yo no la tomé se dio y hubo un patrón técnico la verdad no sé no me llamaba mucho la atención el activo para para tomar la la oportunidad pero finalmente se terminó dando lo cual es muy importante listo vámonos al oro que el oro el oro es el único activo por el cual me alegró la noticia de hoy porque el oro sí que está dando un patrón que estoy seguro va a ser excelente de pronto ese impacto es medio eso suele pasar en esa página nos pasaba mucho eso que con Judith mirábamos una noticia y de repente salía impacto medio en una y en otra impacto alto y uno quedaba perdido o incluso salía una hora en una y otra hora en otra vale miren lo que tenemos acá y voy a ser muy específico porque este activo estoy seguro estoy muy seguro que va a subir el próximo año listo tenemos entonces una super subida en precio ok que posteriormente hace una corrección acá corrección esto es lo que llamamos un mínimo mayor o una corrección ordenada en precio vale eso es una corrección ordenada en precio que puede ser esto si rompe este nivel de resistencia pues muy sencillo el activo podría tener un desarrollo hasta su siguiente nivel de resistencia que como pueden ver es bastante está bastante alejado de la zona actual de precio y si eso ocurre pues tendríamos un 2020 con un oro con un oro a los 1567 dólares con 33 centavos la onza de oro entonces tengamos muy en cuenta este patrón ahora como lo descomponemos como se descompone un mínimo mayor en múltiples temporalidades muy sencillo hay una manera que me parece que es sencilla pero es muy efectiva trazo una línea de tendencia bajista mostrando la corrección en precio que sería esta caída que ha presentado máximos menores formaciones en B esto es una tendencia bajista en el momento que el activo rompa es decir que haga un breakout digamos que puede ser hasta acá ahí mismo yo me iría a un marco como el de 4 horas o 1 hora y el primer patrón técnico alcista que se presente es una oportunidad increíble con muchísimas probabilidades de que se vaya al alza ahora la otra opción digamos un poco más conservadora y también tipo swing sería que rompa y posteriormente presente la corrección en precio de mínimo mayor haciendo un throwback es decir rebotando en su zona de soporte que en el pasado funcionó como resistencia y posteriormente yo aquí me puedo ir a buscar una compra que venga hasta esta zona el oro es un activo que me encanta yo no era muy fan de negociarlo antes pero después de que salió esa etapa lateral del marco mensual lo he estado esperando ustedes saben que hicimos hace como dos semanas un corto una semana dos semanas un corto una operación de venta que se dio muy bien les decía que yo no soy tan fanático de los contratendencia pero finalmente la alineación se dio perfecta si el activo hace eso en el marco diario créanme sin duda alguna ustedes sabrán que Sebastián está comprando oro porque miren yo creo que lo mejor sería que el activo se esperara o sea que diciembre siguiera con esa lateralidad que ha presentado en el marco semanal y en enero haga la ruptura donde sea así sería maravilloso y buscaríamos esa compra a largo plazo serían días semanas no sé si meses pero bueno al menos días y semanas que el oro podría llegar hasta esa resistencia bueno acá habría unos puntos de no sé digamos en estas zonas de resistencia podría haber otra esta zona de picos perdón una zona donde el activo se puede detener pero finalmente la fluidez está marcada hasta este nivel entonces muy pendientes del oro tenemos que ver miren que en los marcos de cuatro horas pues ha subido muchísimo en una hora también ojalá lo que les digo lo diera para enero no sé si lo va a dar para enero pues hay que lo dé hay que estar muy pendientes lo estaremos revisando sobre todo en el premarket del domingo no creo que esta semana lo dé pero de pronto el domingo dé algún chance y lo estaremos revisando en cambio creo que la plata no ha estado tan correlacionada ok no es que la plata la plata si no me parece que que pasa yo trato de alinear estos tres marcos si los tres marcos se alinean para mí la operación tiene una gran probabilidad alcista pero en este caso este es alcista este está muy no sé como lateral y este está bajista entonces cuando este se aline cuando este activo empiece a hacer pivots alcistas o patrones alcistas ya tendríamos la correlación directa con el euro por acá me dice Sandra ¿por qué no entrar ahora en euro? bueno yo no lo hago particularmente porque no ha roto la línea de tendencia del marco diario eso quiere decir que esa línea de tendencia puede hacer que se detenga también por el tema de los fundamentales recordemos que el oro tiene una relación una correlación inversa con los índices bursátiles americanos Standard & Poor's Dow Jones y NASDAQ si los índices empiezan a corregir qué es lo que necesitan hacer empezar a caer un poco pues el euro como activo refugio empezaría a subir ¿listo? si si los índices caen tendríamos mucha más probabilidad de que el oro rompa esa línea de tendencia y se vaya pero yo prefiero siempre asegurarme de la ruptura no, mira si tú miras la línea de tendencia no se ha roto y también tiene una resistencia muy importante esa sería la línea de tendencia un pico dos picos aquí uní este tercero esto lo considero una ruptura fallida y también está este nivel de valles este nivel de valles recuerden que el trading nunca se mide en niveles específicos sino por zonas y esta zona puede hacer que el activo se devuelva ahora si puede ser que lo rompa ya y se vaya eso no lo puedo afirmar yo pero yo soy más cuidadoso en cuanto a la ruptura yo no opero la ruptura directa sino que espero a que post ruptura haya un patrón ¿vale? sin embargo si lo veo muy alcista Sandra ¿vale? si lo veo muy muy bullish prefiero esperar a que rompa esa línea y después sí pasa la línea de tendencia en el diario de la plata me dice por acá Judith vamos a ver ok bien ya le trazamos una trend line a esto a ver ok interesante está interesante ya viéndolo con esa línea de tendencia una posible ruptura aunque bueno me quedo mucho más con el oro me gusta más lo que el oro y también porque tiene menos spread que la plata la plata también el silver tiene muchísimo spread bien y el último activo que quiero revisar con ustedes esta noche que también me parece que si se sigue manteniendo como esta daría una gran operación al cita es el petróleo el petróleo está muy bullish en el marco semanal hizo una vela de rango amplio mirenla acá esta vela de rango amplio podría estar indicando en la nueva continuación de la tendencia este mínimo mayor que hizo en mensual se está desarrollando y me parece que es muy bullish ahora en el marco diario miren lo que está haciendo una formación en P esa formación en P en cualquier momento se rompe y se iría al alza como un patrón de continuación al cita ¿qué pasa? ¿qué quisiera yo para este activo que se mantenga así esta semana? ¿sí? se mantenga así un poco lateral o que haga de pronto correcciones bajistas y nos dé la operación para la próxima semana pero veo a un petróleo bullish lo veo bien bullish hasta la zona de los 60 dólares con 32 centavos es mi hipótesis al cita para el petróleo me parece que es un activo también muy interesante no creo que para esta semana les voy a ser muy sinceros pero sí lo veo muy al cita para la próxima semana ¿vale? bien entonces si tienen preguntas algún comentario que me quieran hacer espero los que hayan tomado esta operación en el IBEX pues felicitaciones se dio de manera perfecta la alineación estaba increíble también mira ah bueno alguien ayer me nombró el DAO y también nos revisamos hasta el DAX perdón Dow Jones y hablábamos que tal vez esta había hecho una figura alcista finalmente nunca se dio se mantuvo lateral o sea no no despegó entonces pues nada se dio el IBEX que ese sí se dio de manera perfecta el Dow sigue muy lateral lo que les digo necesita una corrección necesita caer necesita caer un poco buscar este nivel para volver a subir pero hasta que no caiga yo no puedo buscar más hipótesis alcistas porque ya necesita corrección pero el Dow se ve bien pero es que si ustedes por ejemplo ven el Standard & Poor's miren esto Standard & Poor's en el marco de esto es un mega hiper movimiento extendido en velas rally que ya necesita caer pienso que un buen LH en H1 un buen LH en H1 o HL para el petróleo porque LH sería bajista con los fundamentales ya esta semana no sería prudente operar pues el YEN tal vez el YEN de pronto o que más veíamos por ahí el petróleo no creo el euro tampoco porque mañana tiene noticia no yo creo que ya esta semana acá me pregunta María E. González ¿qué estrategia usas para operar? yo uso estrategia de pivots y de precio-acción nada más me baso en mínimos mayores y máximos menores para buscar oportunidades y alinear marco mensual semanal y diario con el fin de optimizar operaciones en los marcos intradía H4 y H1 y en algunas ocasiones me bajo a 15 minutos si es necesario estrategia fractal en descomposición de múltiples marcos de tiempo y bien me alegra mucho haberlos tenido esta noche conmigo espero hayan aprendido mucho les repito nos vemos mañana por esta semana fue de domingo a jueves mañana estaremos mirando qué pasó con la división de tipos de interés del Banco Central Europeo hacemos un análisis de activos general y también estaremos revisando qué puede pasar la próxima semana ¿listo? con mucho gusto María González y con mucho gusto David entonces muy buena noche para todos y nos vemos mañana entonces en un próximo webinar gracias hasta luego